Hola amigos del canal random, hoy estoy aquí para hablaros de la película, a punto en inglés, Bad Boys for Leaf, que es la tercera parte de la saga. Y tú te preguntarás, ¿qué hace este tío hablando de una película que lleva semanas en cartelera? Pues yo te digo, lee el nombre del canal y pone canal random, aquí todo es random, ¿vale? Esa es la explicación que necesitas. Bueno, esta saga en España se llamó, por algún motivo desconocido, Dos Policías Rebeldes. Uh, onda vital, lo vendo a todo gas, pinches traducciones españolas, bleh, 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 bleh. Cállate. Realmente en Fuera de Bromas la película la vimos antes del estreno, solo que, bueno, por circunstancias, por otros vídeos más urgentes, bueno, pues este se nos ha ido quedando desfasado unas semanas, pero no pasa nada, porque a fin de cuentas es una opinión que se puede consultar en cualquier momento. ¿Qué nos ofrece esta película? Pues más de lo mismo, sinceramente. Acción, chistes y más acción, ya está. ¿Hace falta haber visto las películas anteriores para comprenderla? Claro que sí. Claro, tienes que ver las películas, 400 horas de material adicional, tienes que leerte 457 cómics que hay, ver este vídeo de errores, que saldrá por aquí arriba, aunque no tenga nada que ver con la saga, es fundamental, y sobre todo una entrevista que hicieron al chico que llevaba a los cafés. No, hombre, es broma, no hace falta nada, la película es simple y se entiende por sí sola. Y vamos, no es que la película sea muy complicada, simplemente, bueno, pues tiene un intento de giro de guión que, además de ser bastante forzado, es poco creíble. Pero bueno, ahora nos metemos con eso. Will Smith y Martin Lawrence interpretan a dos inspectores de policía. Will Smith es el hombre de acción que quiere disparar primero, romper cosas y luego, si eso, preguntar. Mientras que Martin Lawrence, bueno, es el más calmado, el que tiene un poquito más de mano izquierda, y que, además, ha decidido jubilarse. Esta película nos suena un poquito, ¿verdad? Poned en comentarios a que os recuerde a ver si pensáis lo mismo que yo. El vídeo podría terminar ahora, dando simplemente una valoración, porque a nivel de trama está más o menos igual que las anteriores. ¿Vale? Pero bueno, vamos a profundizar como haría nuestro amigo Petro Nilo, porque la película tiene un poquito de chicha que se pueda analizar más allá de la trama principal, vaya. ¿De qué va realmente Bad Boys 3? Pues trata sobre la vejez, la pérdida de la juventud, y la incapacidad de aceptar la realidad de que por mucho Will Smith que seas, ya no estás para ir de tipo duro por la vida. Will Smith es un detective de policía que ha vivido mil aventuras con Marcus, su compañero, pero este acaba de ser abuelo, y bueno, y aparte de la edad y de la familia, bueno, pues decide retirarse. Mientras tanto, Mike, pues vive en el pasado, y bueno, sigue pensando que Marcus tiene que jugarse la vida con él, ¿vale? Porque como su compañero, tienen que ser compañeros para toda la vida. Will interpreta a un personaje inmaduro que no es capaz de asumir, que bueno, que ya no tiene edad para estas cosas, además de que es un tío del fondo bastante egoísta, porque trata de que su compañero Marcus no se jubile, para de esta manera seguir viviendo las aventuras del pasado, aunque eso les pueda costar la vida. Marcus ya no sabe cómo decirle al príncipe de Bel Air que se va a jubilar, porque sigue sin hacerle caso. De hecho, hacen una carrera y será el ganador de esta el que, bueno, decida el destino de Marcus. Pero claro, Martin Lorenz está hecho una albóndiga y corre menos que Pimpinelo. Cualquier persona con dos dedos de frente, bueno, pues sabrá que esta croqueta humana no está preparada para ponerse a disparar porque morirá la primera de cambio. Además, tenemos el famoso cliché de las películas de policías. Cuando te queda poco para jubilarte, te matan. Esto es así. Así que Marcus, lo que haces es una pésima idea. Bueno, ahora nos metemos en spoilers, vamos a analizar un poquito más al detalle todo esto, pero vamos, que la trama es simple, tampoco esperéis la boda roja, ¿sabes? Pero bueno, spoilers a partir de ahora. Hay una prisionera llamada Isabel, bueno, que estaba en la cárcel y ha conseguido escapar gracias a su hijo. Cuando se escapa dice, bueno, pues voy a matar a todos los que me encerraron aquí. Obviamente Will Smith está detrás de todo esto, pero Isabel lo deja para el final. Aunque Armando no hace caso a su madre y le dispara, y este sobrevive milagrosamente. Una vez que se ha recuperado, bueno, pues Marcus se ha jubilado porque ha estado un tiempo en coma. Y a pesar de que Marcus ha estado todo el tiempo cuidando de él y le ha incluso teñido la perilla, bueno, pues Will Smith, recordemos que es un egoísta, va y se enfada con él. ¿Te enfadas de un tío que cuida de ti? Pues desagradecido, que poco más se puede decir. En estas que Armando, bueno, se dedica a ir matando, pues a todos los que tienen que ver con el encarcelamiento de su madre y la muerte de su padre. Los policías, pues bueno, no consiguen identificar un patrón. A todo esto hay un grupo especial llamado Ammo, que nos los ponen ahí, pues porque sí. Y bueno, serán los aliados de Mike durante toda la película junto a Marcus. Antes de que se me olvide, en la película hay un cameo épico. En la escena de la boda aparece el mismísimo Michael Bay. Aparece y no explota nada. Michael se nos está haciendo mayor. Convenientemente para el guión, las balas que recibió Mike, bueno, son especiales y solo hay una persona que las distribuye. Qué casualidad, ¿verdad? Y así, entre, bueno, escenas de interrogatorio con violencia, disparos, el pobre Marcus que está histriónico perdido y parece que le va a dar algo. Bueno, consiguen llegar hasta Armando. Y este le dice algo a Mike, a Will, que Isabel quería que él oyera. ¿Vale? Y gracias a eso ya se sabe quién está detrás de todo. Bueno, resulta que Mike tuvo un romance en el pasado con Isabel, ¿vale? Y él dice que es una bruja, pero claro, esto es una chorrada. Y claro, no tiene ningún peso en la trama de la película. Es bruja y hace brujería. Y ya está. Bueno, pues resulta que en un alarde de originalidad del guionista, resulta que cuando Isabel fue encarcelada, estaba embarazada de Will Smith. Con lo que Armando es hijo de Will. Ninguno lo sabía y resulta que Armando está buscando venganza pensando que fue Will Smith el que asesinó a su padre. Originalidad cero y esto es de guion muy cutre. No sé si habrá alguien al que le sorprenda, pero lo cierto es que Will Smith y Armando no se parecen en nada. Bueno, pues hay un enfrentamiento donde Armando descubre verdaderamente quién es su padre, Isabel muere y todos contentos. A partir de ahí parece que Will Smith toma conciencia y va a cambiar, pero en la escena postcrédito se ve que está con su hijo y como que le está formando para que seas un nuevo compañero. Porque claro, acabas de conocer a tu hijo y lo sacas de la cárcel para que arriesgue su vida, o sea, tú guardaespaldas en cualquier misión suicida. Si como compañero eras malo, como padre eres muchísimo peor. Pero bueno. Ah, y también nos dará a entender que puede que exista una secuela. Ya sabéis, todo depende como siempre del monimoni. Como ya habéis visto, la trama es súper simple, el giro de guion no sorprende a nadie. Además de que está metido con calzador. En fin, que es una película más. Ni mejor ni peor, porque las otras están más o menos al mismo nivel. Así que si las dos primeras os gustaron, pues posiblemente esta también. Ya como despedida, ya es una simple curiosidad que tengo yo, ¿vale? Esto me lo podéis contestar en comentarios. Una cosa que tenemos que tener todos claros en esta vida es que es imposible caerle bien a todo el mundo, ¿sabes? Le puedes caer bien a 100 personas, caerle mal a otras 100, a 200, bueno, lo que sea. Pero yo tengo una duda muy seria. ¿Hay alguien al que le caiga mal Will Smith? Ponedmelo en comentarios por curiosidad. Es que, no sé, es para un trabajo del cole. Bueno amigos, pues hasta aquí queda la opinión tardía. Espero que el próximo estreno al que vayamos, bueno, lo podamos comentar en la misma semana del estreno, ¿vale? No prometo nada. Ya sabéis que el canal random lleva su propio ritmo de las cosas. Y ahora llega lo más importante, vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? Bueno, sentíos libres de expresaros en los comentarios que para eso están. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!